la verdad que sí a mí sabes que me encanta también platicar así con señores así con ciertas edades porque le cuentan historias a uno siempre me ven hablando con pey ahora entiendo entonces sí sí por eso es que sabe sus historias también claro nosotros todavía sí sí pues sí pero imagínense el seco no no más ven que ahora la moto como de casa es que como que los cables algo algo le falla yo siempre he dicho algo si algo te hace feliz con lo que sea si la dicha no es normal pues bueno pero si ella es feliz así pues a darle con todos por eso sí sí pues sí y ahora imagínate el chiquitín como le han de decir en la calle vas a rata y base marrano y bajé tuntos están vistos de la casa eso es como cuando va a la garza en la moto y allá va el fiel dicen hay como lo ven a ver vieja madre y todo eso y lo chistoso es que según él no me va a conocer por la moto y el otro día horas de la noche por lo encontré que venía a ese la garza y porque como que era bonito navidad y alrededor y el casco y por qué crees que le cuesta luces para que no me conozcan cabal es que el peligro de la noche no lo veía a la noche eso ¡Vamos! todo esto me acuerdo a la juventud de más antes que todo esto uno lo hacía es que vos todavía vas a hacer masa vos todavía vas a hacer masa y después le puedo contar algo yo no sé era cuando estaba lloviendo y te mandaban cuando te resbalaba yo en mi caso como era uno uno de los varones más primero yo iba a ser masa y siempre cuando iban los bichos compañeros míos los compañeros míos amigos y todos ahí va la macera macera solo las mujeres las viejas van a hacer masa y todo eso me gritaban que le dan a uno y yo me sentía mal y cuando llegaba allá yo hacía la masa yo sacaba la masa y cuando venía ahí va la mujer marica y así me gritan hasta ganas de llorar hasta ganas de llorar una pedrada me daban 15 años quizás y haciendo masa que es cierto yo yo por lo general va siempre cuando yo cuando caía lluvia yo no me gustaba porque siempre estaba como corriendo agua y a veces hacía como positas así y pues ni hacer así muñequitos alrededor como que había una aldea así como lo ven ya de tener unos 15 lotes asados haciendo tamalitos si la verdad ese julio ahorita está con todo ya estaba caliente ya me imagino de veras que está bien rica esa agüita como él te ha respondido a la iglesia como los apos como los apos nosotros en todos los charcos aquí vamos a decir que les parece que vamos a vamos a dar un tour aquí este volcán la verdad a ver si van a hacer la van a ocupar para seguir construyendo a iva sí porque no creo que ya está bueno esto miren miren cómo va la sequía de los tubitos sí así es verdad sí sí es una es una misión sí yo sí yo siempre me veo así escuela por hasta un nido por hasta un nido de qué será pero ésta está rica para bañarse como y en la paja que te da pasan los chicos eso ah qué privilegio que tenemos de disfrutar sonreír andar alegre todo el día es que si sabe qué fue lo que pasó es que la tormenta fue aquí abajo nada más allá arriba en las montañas no ha llovido ajá ya ha llovido pero lo que pasa es que como ya tenía como una semana no ha llovido no ha llovido no no ha lloviendo no no lo bonito de aquí es que hay un gran cambio no ves como que fuera sí eso estoy observando fui a ver si que mire ve no sé ustedes se acuerdan que quiero una gran charralera montaña Prácticamente no se podía ni siquiera pasar Y ahorita bien limpito Aquí al contrario, aquí la gente Anteriormente le daba miedo andar Es cierto, hasta para venir a lavar Porque antes que veníamos a lavar Este niño andaba como con miedo Porque aquí daba miedo Porque se veía un solo monstruo Hasta cuando venía uno a bañarse Por ejemplo, antes me acuerdo cuando veníamos con la Diana Y así, y daba miedo Sí, yo me acuerdo también Yo me acuerdo también Cuando todo esto era un gran charralera Espinera y todo eso, que no se veía gente Y hoy no, donde sea se ve gente Es que hoy sí está bien bonito Sí, sería bueno Armando, ¿te hablan? Ajá Le está dando la oportunidad Désela, pero bien marcada Eso Pero que le quede bien marcada Desde aquí siente el gallo No, 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 es que no No, no te menees Hasta viene la intriga esto Por eso es que no se menees Para que veas Uno, dos, tres No, no se vale No se vale No, no se vale No, esa no se vale Otra, otra, otra Pero ahora, ahora del otro lado Mejor, te lo revienta Mira Hasta rojo Tiene Cuidado Es que se movió Es que esa no se vale Chiquitín No se menees Que no aguantaste Dijo, mira Chele, va Chele Eso Chele Mirá 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 Hey Chele, demostrale hermano Cómo se hace Demostrase Ajá Chele Es que también Me puede pegar con esto Con esto Que quiere aquí Aquí ve Y se me macho Tanto miedo Vamos a bañar De mejor Todos modos Estos bichos Es que mire Le da miedo Sí Miren la mano De la Wendy Dios guarda Solo una probadita Una probadita Medio Ni lo ha tocado Ni lo ha tocado Y anda rojo Sí No No Ay Lloro 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 Sí Nosotros Seguido Probamos Tu Nalgadas Este Acá pero Se van a bañar Por ahorita O no Nos vamos Vámonos Así Vámonos Así De todos modos La verdad Que sí Está bien bonito Hoy Nada que ver Como antes No La verdad Nada que ver Imaginen Hoy Bien limpito Todo bien Arreglado Pues sí Y lo más bonito Es que como dijo La Johanna No hay nada De basura No hay nada Y así Que la vez pasada Yo Porque como ya no soy Tan metida Ajá Entonces venimos Y fui allá Por el lado De aquel lado No sé Cómo se llama Ese lado ¿A dónde? Allá Por aquel lado Por el río Ajá Ajá Yo tenía mala idea Fíjate Ajá Y me dijo Van a poner Este carrito de comida Y todas las cosas Me dijo Parque acuático Ajá 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 Le dije yo No pero no Le dije yo No pero no Ajá Le dije No pero no Ahí no van a hacer nada Ahí solamente Están arreglando Lo que están Reconstruyendo Restaurando Lo que había quedado Un tiempo atrás Abandonado Pero sí Nada que ver Como estaba antes La verdad Hoy está Hermoso Fíjense que el otro día Vinieron unos parientes Unos amigos Y vinieron acá A disfrutar De este lugar Y me dicen Juela Me dicen Nada que ver A como esto estaba De antes De horrible Porque ellos vinieron A hacer un sopón A la vez Pescaron Y se la pasaron bien Todo esto Esto era feo Ajá 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 Ahí eran poneleros Pero la gallina No hay Sí Sí Un montón de gallinas Se llevaron ahí En la almuerza Hasta asadas Se llamaron yo Ajá Solo De masticar Ajá No pero la verdad Que hoy está todo Bien chivo Miren Todavía está Esto está En construcción Por allá Andan los trabajadores Eh Que están dándole Con todo Y ahorita Falta Si vienen Más proyectos Ahí primeramente Dios Todo se logre Ajá Por allá Por allá Están otros Muchachos Que están Con todo Ajá Vamos a tener Una tiruleza ¿Cómo es que le dicen? Tiruleza Tiruleza Ah Ok Me tiro la leza Ajá No Me tiro la leza Tiruleza Terminamos pieza Porque vas a terminar Bien piedreza No digas eso Que termina con pieza Es malo Ah Eso también Y vas a terminar sin cabeza No Vas a tener de cabeza No Vas a tener de cabeza De la tiruleza Ajá Eso El puente Aquí es donde pasamos Así que todo Está bien chivo Por acá Lo bonito Es que hoy Va a estar Ay Qué lindo Ay Como pueden ver Estos animales Están pedidos De extintos Así que Hay que Un beso Amarlos Y abrazarlos Ay Qué lindo Beso 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 Ay Y Julio ¿Qué estás haciendo ahorita aquí? Ay Este Me hace que sí se bañó el joven Porque mira la gran cadena Tierra que hay aquí Ay Es que Este es un puñoloso Mire como ando Vea Ya raspaste el el elote Y además de eso Ya te bañaste Te bañaste Te bañaste Por eso Es que la idea Es que te bañaste ¿Cuándo? No te sabes Si anda No quedo charco Me gusta Ustedes Como van a venir Por acá Ay 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 Sí No venía Ah Como dicen Tierra Y hasta Ni es tierra Y como dice Que la Piedra Esa Volcánica A la Piedra Que le está Caando Y Están Tierra Mudando piel Estoy Mudando piel Ay Es cierto Porque piel morada Está mudada Entonces Julio Es como Los garroos Que muda piel También Yo le vi Piedrita Yo creo que las piedras Que están Ahí Volcánica Están Las sacas De aquí Fíjate A lo mejor Pásenme Piedras Aquí Ay Ay Qué lindo Esa es seco Era cuando estaba Despiñendo Jajajaja Jajaja Julio No conté Hombre Vos lo sabés Como Falso Chica mía Usted me es falsa No No la digan ¿Cómo? Sarcástica Ay Qué lindo Agárrala Por ahí va Julio El lagartón También ¿Quién? Ay No Es el hipopótamo Completo De extinción Y entonces Julio ¿Cómo están los elotes Por allá? ¿Cómo? Hay elotes por allá Sí fíjate Todavía sale otra Tamaleada Contigo Pancho Fijiste Fue ¿Qué? Ay Qué lindo Si ahorita Estaba diciendo Una sacada Trajiste Fue Una gran sacada Una gran sacada Una gran sacada Pues sí Todavía cansan Para otra Tamaleada Entonces Todavía quedaron Quedó Quedó No tanto Pero sí Todavía quedaron Pero si alcanza Bien 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 Y entonces Ahorita Amor Generoso Porque te da Cositas No Y otras Si ustedes pueden notar El tío Foncho Él sí Todo lo que siembra Él cuando hay cosecha Dice Ey Muchas allá Vayan a traer Hagan ahí Y todo Él no anda así Con egoísmo Porque No se le da Ni un centavo Para que haga Las cosas Y él siempre Comparte con todo Cuando más Dios lo vendrá Ajá Mira Bien Ya las probaste Y ahora Ahora tenemos Un menú Demasiado De veras De veras Antes de eso Explíqueme ¿Quiénes son ellos? Vayan Lo que pasa Que ellos son Suscriptores Y se comunicaron Con la sirena Que ya ven Que la sirenita Es así Como que Comunicativa Y todo eso Entonces Ellos iban a venir El día de ayer Pero no Que vinieron Ahora Y el mero día Buenísimo Porque Vamos a hacer Cosas maravillosas Y gracias a ellos Vamos a comer Bien rico Porque Ella quiso venir A hacer una Pupuseada Con nosotros Y 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 Yo Yo creo Que ellos Si son Si 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 Dos y veinte Algo así Eran Porque yo Estaba Despierto Y Ajá Esa hora Era Vaya Y Y Dicen que Venían en moto Y todas las cosas Para las pupusas Las traían En la moto En la moto Hasta el repollo Hasta el repollo Todo 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 Es que ellos Venían preparados Ellos traían Todo De allá Es que ellos Sabían Lo que venían Por consentirnos A nosotros Vienen Desde lejos A cocinar Y yo O sea Que lujazo Si La verdad Que si Y aparte Que no tenemos A los dos Sino que también Vino otro Suscriptor El día de ayer También Que aquí Nos va a ir Mañando Ajá Fuerte Chunga Vamos a interrogarlo Ajá Cuéntenos Topey Espérenme En el siguiente Video